Lo que voy a hacer es quitar la tapa de aquí de... de... donde el pedal de arranque, la tapa derecha, ¿vale? para también pintarla para ello lo que tengo que hacer es quitar primero la pata de arranque ¿vale? la palanca de arranque primero hay que fijarse en qué posición va, ¿veis? y va puesta a falta de alguna marca va puesta así, en este sentido, o sea a esta distancia lo estoy documentando para que luego cuando lo coloque ¿vale? para quitar la pata de arranque hay que aflojar este tornillo y luego hay que tener en cuenta que tenemos aquí el muellecito ¿vale? de retroceso, no perderlo y ver bien cómo va puesto para colocarlo bien lo que he hecho ha sido marcarlo con un cacharrín de estos que tengo que marcan el hierro ¿veis? un punzoncito de estos para luego colocarlo en su sitio ¿vale? ya he quitado el tornillo este de aquí y ahora hay que sacarlo me quiero fijar bien porque quiero ver cómo va bien lo del muelle de la palanca de arranque ¿vale? es el muelle está aquí sujeto ¿vale? y yo creo que no tiene más historia pero bueno voy a fijarme despacito tiende no tiene nada ¿vale? el muelle va ahí donde hemos visto y luego ¿veis? tiene ahí un agujerito y por ahí ese agujerito se mete esta parte de aquí ¿veis el agujerito ahí? a ver si se ve ¿veis? por ese agujerito metemos esto y listo, no tiene más y una vez que ya he quitado los uno, dos, tres y cuatro tornillos ¿vale? pues nada aquí tenemos el plato magnético yo antes había hecho el otro lado del plato magnético y es mentira este es el plato magnético ¿vale? pues nada aprovechar para pintar la tapa este es el aspecto que tiene ahí está un poquito oxidado pero bueno yo creo que está bien y cuidado con la junta también ahí veo que la junta se me ha caído un poco a ver cómo no la viene ahora cuando coloquemos la esta venga, perfecto muy bien ¿vale? ¿vale?